En la serie destacó el funcionamiento, estuvimos muy bien organizados en la parte de la defensiva, estuvimos con mucha intensidad, sabíamos lo que queríamos y se dio el resultado. Me siento muy tranquilo, feliz, disfrutando el momento en compañía de grandes personas, que son mis compañeros, cuerpo técnico y en las afueras mi familia. Solamente es el agradecer siempre a Dios y a todos los que me han apoyado, porque es un trabajo desde abajo. Sí, la verdad siempre me he superado, cada torneo me trato de superar, este torneo me fue muy bien, a pesar de algunas lesiones que tuve, pude recuperarme y regresar a mi nivel yo un poco más. Bien, muy bien, no me tocó viajar el primer partido y llegaron muy concentrados, con mucha confianza de jugar de local. Y bueno, todos anhelan el campeonato y es como una fuerza para darlo todo en el siguiente partido. Bueno, primeramente es el orden defensivo, defensivo, media cancha y ser muy intensos. Ser muy intensos es un campo muy rápido, el de Monterrey. Tiene jugadores rápidos, entonces tenemos que parar muy bien, ser inteligentes y no arriesgar tanto el balón en la zona defensiva, el buscar, el jugar en uno o dos toques nos va a ayudar mucho para ver el rival. Entonces va a ser eso, el orden y salir concentrados y tranquilos. Sí, el anotar un gol es muy importante, nos da un poco de respiro porque es un gol de visita, pero lo primordial es salir a ganar. Entonces tenemos la capacidad, sabemos lo que queremos y lo que podemos hacer, entonces estamos muy enfocados. Sí, veo a unas categorías muy sólidas. Tienen muchísimos jugadores de grandes niveles, de nivel de selección y jugadores que están entrenando ya con el primer equipo que tienen una mentalidad ya un poco desarrollada. Entonces con ese nivel que tiene Santos ahorita, es muy probable que vuelva a pasar y va a pasar.